Este es el ángel de la independencia, buenas noches. La verdad es que quisiéramos compartir con la afición de Cruz Azul esta alegría, pero también no podemos dejar de pensar en la vigencia del virus entre nosotros y estas reuniones se suelen descolocar, se suelen salir de orden, pero bueno, está pasando en muchas partes del mundo. Es la gente de Cruz Azul que después de 23 años tiene un título y despresuriza muchas cosas. Cruz Azul campeón del fútbol mexicano, a lo Cruz Azul con la agonía hasta el último instante, un pelotazo después de la bronca que hizo que muchos contuvieran el aliento, pero finalmente y sin Billy, señor Carrillo, paradojas de la vida, sin Billy Álvarez, Cruz Azul, no sé si lo vio en alguna isla del Caribe, no sé si en Asia, pero este directivo de Cruz Azul que desfalcó a la cooperativa, hoy finalmente ausente y el club se corona. No me pareció la mejor final ni mucho menos, pero quizá el fin justifica a los medios, un Cruz Azul que pudo haber jugado de otra manera, darle otro lustre. Y mis respetos para Santos, un equipo que llega mucho más lejos de lo que se esperaba y que está cocinando a fuego lento una muy buena generación. No solamente esta, las que vienen, dicho sea de paso, todo honor para el derrotado. ¿Cómo estás, Pablo? Javier, muchas felicidades a todos los cruzazulinos. Aquí quizá lo importante no es el cómo, sino el qué. Cruz Azul tenía que ganar este título, lo tenía que ganar, no había otra oportunidad. Y creo que es muy merecido, porque Cruz Azul fue el mejor equipo no solo esa temporada, había demostrado una gran categoría y parecía merecerlo muchas veces en el pasado. Ahora lo consigue, lo festeja dignamente. Un gran abrazo para Álvaro Dávila, para Jaime Urdiales, que han hecho un trabajo fantástico. Un gran abrazo para todo ese plantel. Pero sobre todo a la afición Cruz Azulina, que ha aguantado Vara 23 años y medio. Y ahora festejen, señores, con prudencia, pero se vale festejar. Y al binomio Velázquez Marín, que está en la frente de la cooperativa. Víctor Manuel Velázquez, el mero mero ahora, ¿no? Al frente, el que está como presidente del Consejo de Administración. Estos son los cruzazulinos. En Ciudad Cooperativa también la fiesta ha empezado. Y bueno, nos da gusto ver, por lo menos aquí, que en la primera línea, pues no sé si la tercera parte o la octava parte, pero hay gente con cubrebocas. Esto es Caso Hidalgo. Saludos. Esta gente sí, sí que ha vivido los tiempos complicados. Esta gente ahora sí está realmente celebrando y nos está viendo seguramente en vivo con este campeonato. Kilómetro 65, 70, te desvías un poco. Unos 10 kilómetros hacia adentro y está una ciudad hermosa. Así vivieron en Caso Hidalgo el triunfo de la máquina. Y en cualquier momento, iremos a las inmediaciones del Estadio Azteca, teníamos algún problema con la señal. Pero hay que celebrar. Bueno, este enano, ¿qué les puedo decir? O sea, si hace 17 años, este, Steph, ¿cuántos tenías? Hace 23. O sea, todas las finales que se fueron perdiendo, las viviste, ¿no? Y las viví varias de ellas a nivel de cancha en las transmisiones. Y uno tiene que mantenerse cuánime a pesar de que el equipo de Tus Amores esté perdiendo. La verdad es que todavía, Javier, Pablo, Pepe, buenas noches. No sé bien cómo festejar. O sea, como que se me olvidó cómo hay que festejar, pero vaya que lo estoy disfrutando. Pepe, ¿cómo estás? Contento por ustedes. Es la realidad, la neta. Felicidades. Qué difícil es para la afición todo lo que han sufrido. 99 contra Pachuca, 2008 contra Santos, 2008 contra Toluca, 2009 contra Rayados, 2013 y 2018 contra el América. Después de seis finales perdidas, Cruz Azul gana la ansiada novena corona. Felicidades a todos los aficionados de Cruz Azul, 23 años después, campeones del fútbol mexicano. Pues ya se apoderaron de paso de la reforma, el ángel. Festejen Cruz Azulinos con prudencia, pero son 23 años y medio de un volcán contenido que hace erupción de color azul. Y que, aparte hay que decirlo, Cruz Azul merecía muchas finales, merecía muchos títulos por lo que jugaron en la cancha. Y al final, alguna cosa u otra no se les daba. Ahora festejen y festejen en serio. Es muy válido que lo hagan y ojalá que no se desborde la pasión.